de la ciudad de Juana Meléndez, palabra viva. De cómo la noche penetra hasta los huesos, de cómo un fuerte viento paraliza, de cómo avanzan los amenazantes hielos, de cómo en la hierba no hay rocío, de cómo un monstruo absurdo nos arranca el horizonte, de cómo pretendemos conquistar el universo sin antes conquistar la libertad y la vida. Lo que se va quedando atrás y nadie llora, las charcas turbias de los ojos muertos, los cauces de agua quietas y el oscuro silencio de las hojas. Todo esto y más lo anota mi memoria con un tizón ardiendo. Y porque miro en todo lo que miro y porque siento en todo lo que siento, escribo versos con las manos llenas de deseos y un pedazo de espejo para rasparle al alma palabra viva, casi de puro hueso, casi de pura sangre, casi de puro sueño. Y uno quisiera, quisiera, quisiera elevar hacia las humanas alturas las miradas o las manos de Dios para cambiar el mundo. Félix de Aguajare nació en esta ciudad en 1920 y falleció en 2011. Estudió Derecho y Filosofía en nuestra universidad. Fue jefe de redacción de estilo y del Universal y colaborador de cuadrante y letras. ¿Cómo es posible que un poeta como Félix de Aguajare no tenga una dimensión nacional? Se preguntó José Emilio Pacheco y ahora no lo seguimos preguntando. Poeta pensante y reflexivo, fino sonetista en sus primeros libros. Su bolírica sufrió una amplia metamorfosis con el paso del tiempo que purgó de su obra todo artificio retórico y decantó en una voz concisa, concisa, reflexiva, escéptica de todo aquello que no fuera la precisa revelación de la palabra. Habitan en la poesía de Aguajare, ecos extendidos de Rilke. Los poemas que escucharemos pertenecen a su último libro publicado, Cuadernos de Memoria y Ceniza. En este libro final, nuestro poeta condensa aún más su voz, que acusan una serenidad escéptica ante la muerte, mientras avivan por otro lado los fuelles de la memoria. Poesía de conciencia ante la finitud, pero también de lucidez ante los vastos llanos de infinitud de lenguaje. Poesía que considera que la fe en el hombre es un témpano que se deshiela en los mares irregulares, ignotos de la realidad. Queda aquí como constancia de su factura lírica, como un ligero homenaje a ese nuestro querido maestro, y como una invitación a su lectura atenta y detallada, paradojas y tarea consumada, en la voz de José Ángel Robles del Valle y Elisa Robles Alvarado. Uno entiende la nada cuando se está muriendo. Escuchamos la poesía cuando todo se ha silenciado. El futuro es aquel pasado que pretendemos corregir. El mejor combustible para el amor es una pérdida. La ausencia es la tierra nutricia del encuentro. Sin ella no existen el deseo ni la imaginación. La poesía de ahora sustituye el deseo por lo real. ¿Qué se ha ganado? Tarea consumada de Félix Daguajare. Ya sentí la atracción desesperada y dulce. Los recuerdos como árboles crecidos en una tierra y un aire que tienen muchos rostros y a la vez uno solo. Rescaté algún espacio que guarda la extensión de los cuerpos y nos obliga a ir más allá de esto que nos invade y nos ahoga. Me falta solamente asentar una palabra inexpresable. que nos ha ganado. No sé por qué, con la distancia, todos los pensamientos se avivan más. Será, tal vez, esa fragancia que dejan en el alma, que dejan en el alma, las cosas que se van. El corazón, viajero solitario, se pregunta, qué extraño hechizo tiene la palabra recordada. Será, tal vez, esa fragancia que dejan en el alma, que dejan en el alma, las cosas que se van. ¡Aplausos! Joaquín Antonio Peñalosa nace en esta ciudad el 9 de enero de 1921, en pleno desarrollo de la Revolución Mexicana. Llegó a ser profesor universitario, académico de la lengua y sacerdote de actividad insaciable. Su producción literaria abarca varios géneros. No sólo escribe poesía, sino que cultiva la prosa lírica, el ensayo y el artículo periodístico. En total, más de 140 títulos suman toda su obra. Entre ellos se cuentan libros de poesía, estudios sobre autores del siglo de oro, sobre escritores mexicanos, antologías poéticas, ensayos sobre México y los mexicanos, libros de espiritualidad cristiana, vidas de santos y curiosos folletos que abarcan temas tan dispares como la oratoria o el matrimonio. Como el mismo Peñalosa dirá, se trata de un todo caso de paternidad no responsable. Fallece en esta ciudad en 1999. De él, dice su sobrino Antonio Patricio Peñalosa lo siguiente, Era un hombre sabio, bueno, querendón. Igual era severo, a veces intransigente, duro y brutalmente realista. Tenía la particularidad de manejar una ironía que hacía saltar su elocuencia. Practicaba una tolerancia y paciencia hasta el punto de lo lógico y humanamente posible. Cuando su práctica no daba resultado, entonces agredía suave y terminaba haciendo pomada a cualquier necio que decidía exponerse a esa personalidad que lo hacía tan particular. Otra personalidad mostraba cuando se sentaba a meditar y a escribir. Antes de plasmar cualquier concepto o palabra, sopesaba las cosas como el avaro que antes de soltar una moneda la observa por los dos lados. En las voces de Lucía Delgado, Martelena Garza y Elisa Robles, orden del día y muerte no es morir. Dime si hay una taza de café más sabrosa que estos pequeños verbos regulares. Levantarse y que la luz se te eche encima, como un baño de jugo de naranja. Sentarse al desayuno partiendo en rebanadas el otoño. Dar al teléfono eficaz respiración de boca a boca. Picotear la máquina de escribir por si cruza un ala. Llevar la mano al encendedor, la fogata amistosa. Enviar un telegrama de felicitación a la lluvia. Poner girasoles a los ojos para seguir más cielo. Cerrarlos por ver su azul cristalizarse dentro. Ir por la calle con unos pies sismógrafos, registrando la ternura de la tierra. Pasar de largo bancos, estatuas, cuarteles. Pararse donde estalle un silencio o un quejido. Dar cuerda al corazón para que marcha prisa. Decir adiós, el último, como decir los buenos días. Se lo regalé a la noche para enriquecer su manto. Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas. Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Canta guitarra hechicera, canta la copla guajera. Canta guitarra hechicera, canta la copla guajera. Siempre que te hablo de amores me cuentas una mentira. Siempre que te hablo de amores me cuentas una mentira. Canta guitarra hechicera, canta la copla guajera. 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 Canta guitarra hechicera, canta la copla guajera.